¿Quién más sino? Edica, el mejor grupo de reggaetón de Cuba, el número uno. Aquí de nuevo, pa' que se acabe el comentario, pa' ponerla más que dura. Mi gente, ellos son mis hijos. Es la hora, dale, ¿quién es la hora? ¡Vamos! ¡Nos fuimos! ¡Apártense, que se puede lamentar! ¡Se soltó el chequel! ¡No me hace la bomba, yo soy un animal! ¡Se soltó el chequel! ¡Dale, no lo dejes respirar! ¡Se soltó el chequel! ¡Mira, si yo no tengo rival! ¡Se soltó el chequel! Sube las cortinas, rompe las bocinas, dale todo el volumen pa' que se oye la esquina. Estoy hablando yo así que usted no opina, no me toque porque tengo espina. ¿Qué duele la cabeza? Bueno, tome y di mi hora. Conmigo no, se equivoca defensora. Si le duele me perdona, que no vaya a hacer balada como la catajona. ¡Apártense, que se puede lamentar! ¡Se soltó el chequel! ¡Demacita bomba, yo soy un animal! ¡Se soltó el chequel! ¡Dale, no lo dejes respirar! ¡Se soltó el chequel! ¡Y nada, mira, si yo no tengo rival! ¡Se soltó el chequel! ¡Dale, no lo dejes respirar! ¡Se soltó el chequel! ¡Se soltó el chequel! ¡Se soltó el chequel! ¡Es la hora! ¡Dale! ¡Es la hora! ¡Vamos! ¡Nos fuimos! ¡Apártense, que se puede lamentar! ¡Se soltó el chequel! ¡Demacita bomba, yo soy un animal! ¡Se soltó el chequel! ¡Dale, no lo dejes respirar! ¡Se soltó el chequel! ¡Mira, mira, si yo no tengo rival! ¡Se soltó el chequel! ¡Sube las cortinas! ¡Sube las cortinas! ¡Rompe las bocinas! ¡Dale, no lo dejes respirar! ¡Dale, no lo dejes respirar! ¡Se soltó el chequel! ¡Dale, no lo dejes respirar! ¡Se soltó el chequel! ¡Demacita bomba, yo soy un animal! ¡Se soltó el chequel! ¡Dale, no lo dejes respirar! ¡Se soltó el chequel! ¡Mira, mira, si yo no tengo rival! ¡Se soltó el chequel! ¡Dale! ¡Se soltó el chequel! ¡Se soltó el chequel! ¡Se soltó el chequel! ¡Es la hora! ¡Dale! ¡Llega es la hora! ¡Vamos! ¡Nos fuimos! ¡Apájense, que se puede lamentar! ¡Se soltó el chequel! ¡Demacita bomba, yo soy un animal! ¡Se soltó el chequel! ¡Dale, no lo dejes respirar! ¡Se soltó el chequel! ¡Mira, mira, si yo no tengo rival! ¡Se soltó el chequel! ¡Sube las cortinas! ¡Rompe las bocinas! ¡Dale, no lo dejes respirar! ¡Se soltó el chequel! ¡Estoy hablando yo así que usted no opina! ¡No me toque porque tengo espina! ¡No me duele la cabeza! ¡Bueno, tome dipilora! ¡Conmigo no! ¡Se equivoca defensora! ¡Si le duele me perdona! ¡Si le duele me perdona! ¡Bueno vaya a hacer balada! ¡Como la catajona! ¡Apájense, que se puede lamentar! ¡Se soltó el chequel! ¡Demacita bomba, yo soy un animal! ¡Se soltó el chequel! ¡Dale, no lo dejes respirar! ¡Se soltó el chequel! ¡Si le duele me perdona! ¡Si yo no tengo rival! ¡Se soltó el chequel! ¡Dale! ¡Se soltó el chequel! ¡Se soltó el chequel! ¡Se soltó el chequel! ¡Se soltó el chequel! ¡Se soltó el que se 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 soltó el que